Lo que viene por ahí no lo para una flecha Digo no a la fuerza que me quieran controlar Yo no soy un esclavo, soy rey de mi realidad Mi realidad, mi realidad Soy rey de mi realidad, mi realidad, mi realidad Soy rey de mi realidad Lo que viene por ahí no lo para una flecha Si quieres sobrevivir, póntate en esa yegua Sube por el monte y sube pa' la cima Mira bien alrededor, con peo vamos pa' arriba Arriba va Sube desde el monte Sube pa' la cima Sube pa' la cima Sube pa' la cima Gracias por ver el video.